¡Muchas gracias a la magia! ¡Es una licencia de nuestra corazón! ¡De verdad, la parte responsabilidad de la ciudad! ¡Es increíble traducción! ¡Gasuales, más pequeños! ¡Es la educación! ¡Es la primera situación en la ciudad de las vidas! ¡Más emocionada! ¡Más emocionada! ¡Muchas gracias! ¡Oh, qué bonito! ¡Mira, hay otro más chiquito! ¡Gracias!